todos los patos pero si me traes un carrito pero esta cargando todas las bolsas ahi vamos otra vez a progreso ahora si vinimos primero 6 3 4 5 6 6 8 8 9 10 10 10 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 16 16 19 19 20 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 22 22 20 20 20 20 21 22 22 22 23 23 24 24 25 20 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 esta gente que siempre están allí peleando me siento por este señor pero todos son igual, mira les vale que los mire la gente y mi bebé, bien sentadito, bien quieto bueno, pedí la chona para que agarre ambiente la chona chona esta mejor le da rica a la canción mi bebé está bailando ya irá ya mucho ambiente de volada ay este señor, que ridículo es le vale que hay gente alrededor mirando mi bebé, la chona la mejor que la chona para la quebradita mi bebé se mueve el ritmo que le toque yo sé, padre damn, Florida bueno, pues aquí está mi comida ahora no agarre el sombrero ahora agarre esto son panchos de carne fajita picada con queso frijoles aguacate mi esposo lo de siempre y los niños los tacos de siempre mira mira todo el chilorio que me trajeron pues la máquina estas tortillas son las mejores las chonas ahora mi chif yummy esta es música tejana y y y y y y y No es puro amor Es lleno amoroso pero tostito No es puro amoroso, es lleno amoroso Bese a gloria, siempre es gloria Y que una nube de tu memoria Te borre a mi Te borre a mi Te borre a mi Y ella me cambió Por algunas monedas Hoy quiero volver Mejor y que me vuelva Porque ya lo quiero Saber de su vida De que te digo Lo que tu me hiciste es lo peor que he vivido No vale un apellido a nadie Me considero ser el hijo del amor No te preocupes Por un apellido De alguien que tu vida no le importó ¿Cuántos chilorios hay aquí? Bueno pues aquí agarré cuatro bolsas de charales 95 centavos Dos bolsas de ajos A $1.95 la encontramos más barata Que la última vez Y pepitas, necesita más caras a $6.95 Un montón de chicharrones Los bolsas de ajos Y todo 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 Pero venimos a encontrar Agarrale estos a mi hijo Las jellies esas quemarles y se reventan ¿Por $5? No, no quiere esas ¿Quieres estos? ¿Quieres estos? Aquí, ponlos ¿Quieres estos? ¿Quieres estos? ¿Quieres estos? ¿Quieres estos tres bolsas de ajos? ¿Quieres este bolsas de ajos? ¿Quieres este bolsas de ajos? ¿Quieres esto? Todo, todo barato, todo Vamos a comprar este bolsas de estos $0.55 cada una ¿Esta es mi bolsas? ¿Esta es mi bolsas? ¿Esta es mi bolsas de ajos? ¿Esta es mi bolsas de ajos? Y ron, y ron, y ron, ron, ron Mi troquita no cerra ¿Qué es? Ya se me olvidó la canción Cruzar la calle para la Charlie's Charlie's Door Y ya llevamos todo eso Salió $25 Vamos a agarrar estos Para limpiar la cara de mi hija Estos jalan para Muy bien para las espinillas y todo eso Me voy a llevar todos esos a $2.25 Una cerveza al día es la clave De la alegría Puesto $14.95 Están bonitas, pero sí están caras Están grandotas Hay vasos para el chavo Si quieren hacer una fiesta del chavo del 8 Si quieren hacer una fiesta del chavo del 8 Con la cancioncita de De la roda MiraaaAn Esto se parece a mi vecino a la de enfrente $189 mira sin miedo al éxito el jefe el diablo y la jefa era la Jenny Rivera bueno pues vamos a comprar 6 de estos 6 paquetes están a 4.85 vamos a llevar todos esos con 6 paquetes bueno pues ya vamos a ir con el carrito lleno siempre se nos olvida traerlo ahora si lo trajimos lo bueno porque por si imagínense para cargar eso es mucho está bien caliente y ya se está poniendo fresco yo no se para que son las palmas esas pero todos se andan vendiendo de verdad yo no se que quiere decir eso yo quiero un destel que yo tengo ya está todo más viejo y más como dice ¿cuánto cuesta estos? la que quiera vale 14 dólares 14 aquí se está llena esta tienda pero bueno vamos a ver que vamos a comprar mira little vajitas vajigas como se digan ay también cute ¿qué tal? qué tan bonito esto 146 ¿verdad? y los marritos todo lo que tengo es tuyo mira mira ¿tienes de la tienda? ¿tienes de la tienda? $95 $5.95 mira la santa con tequila la santa tequila añejo cristal la santa cuesta $95.95 Puedes comprar con cart 24 caray gold esta bonita $85.95 $85.95 oye esta tambien tiene el hombro esta tambien tiene luz tambien esta descargada vamos a suspirar mece mi sirena y cuenta toda la verdad escobas si esta tambien mi vida es que me nací de mi amor de Alcantara mi vida es que me nací de mi amor ¡Woo! ¡Yeah! y llegamos con carrito lleno de acá y siempre si compré la botella de la santa y bien nos compraba pero vamos a comprar más porque nos encanta un poco más ahí está bien aquí tienen de la calle donde hay puros tacos aquí también al cuartito andan las pobres criaturas, hay chiquitas vendiendo vámonos oh si te quería joyas andamos buscando comer unos tacos pero no hay tacos de cabeza yo quiero tacos de cabeza y creo que nadie tiene aquí ya le van a golear las botas a mi hija me hubiera traído las mías yo también ching drop me like a taj drop me like a taj what the hell no he just came and hit me in the back old man holla holla it's getting late tonight it's gonna be a better way better way better way yeah yeah bueno ya salieron los taquitos nomás compramos dos sardines para todos porque ya habíamos comido calavera 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 wow wow oye que te vas a ir a rodar jajaja 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 porque estás gordo jaja jajaja jaja jajaja 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 ese bebé anda vendiendo por ese equipo jajaja ¿eh? jajaja 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 ya nos vamos para la casa para vestirnos y ya nos vamos a ir al trabajo yo pensé que iba a estar bien bien lleno como la liñota el año pasado venimos de toda la línea todo hasta allá con todo eso todo lleno y ahora no ahorita vamos a cruzar para aquel lado bueno pues ya que estéis en su santi ya nos levantamos todo el día aquí ahorita ya son las 5 o algo 5 18 ya no nos vamos a ir a vestir para entrar a las 7 pero de al perro nos divertimos y así es como está la línea ahorita va a regresar yo pensé que va a estar más peor que eso pero no está muy bien ya llegamos muy apenas llegó el carrito ya se le reventaron las llantas empezó a aventar pura pedacera de plástico pero bueno lo hicimos lo hicimos lo hicimos 6 así no nos quedamos de estar tomando mucha soda y ya y esto es a no no tiene como azúcar pues así no eso sí nos dijeron que se puede nos tomar y trajimos unos chicharrones y que antes estaban más grandes los chicharrones no ya vieron más estrellados que nada pero bueno y esto es para la tos porque tengo todos mira a ratos te voy a dar unos palitos cuando los haces y me compré mi botellita de la santa puesto 87 dólares pero no importa está bonita miren nomás está bien bonita y no no es para tomar es para colección esta miren ahí va el de ese y ahora sí vamos a la truquita que no se raja vámonos vámonos un poquito marcianos otra vez 399